Música Cada elección es importante, es importante votar, son 36 años que vamos a votar en continuo Creo que eso también es importante, más allá de, obviamente que no hay tanta competencia al interior de los frentes Pero bueno, siempre es una elección que marca caminos y siempre es una elección muy importante para Rosario y para el futuro de Rosario Así que vamos a, por supuesto, votar y participar y disfrutar de lo que es toda jornada democrática Justamente, ¿cuál es el sentido de un acto eleccionario donde prácticamente no hay internas en ningún partido? Bueno, que esté la posibilidad, ¿no? Yo creo que la provincia a lo mejor tiene un mejor ejemplo en cómo las primarias, cuando no hay competencia, atraen más el voto de la gente y definen más Pero bueno, uno no puede eliminar la herramienta Yo creo que todavía a nivel nacional tenemos que discutir mucho del sistema electoral Ojalá también podamos avanzar en un sistema que deje las boletitas y vayamos a la boleta única a nivel nacional Pero bueno, son las reglas, peleamos mucho en la Argentina Es inevitable para mí acordarme del 83 y Alfonsín como una figura, son 19 años Es un récord siempre, por suerte seguimos batiendo ese récord de años en democracia Y es la oportunidad de venir a votar, así que hay que venir y hacer lo que le dice Pablo, ¿cómo se hace sentir la ausencia de la boleta única, justamente? Bueno, hoy quizás no sea tan complejo porque son menos boletas Pero cualquier agente se va a dar cuenta qué sistema es mejor Y yo creo que, no me imagino las provincias donde además se están votando todas las categorías Seguramente las noticias del día serán de esos cuartos de julio Ojalá sea la última vez que a nivel nacional votemos con este sistema ¿Hacia qué hora creen ustedes que van a tener una idea aproximada de lo que puede llegar a ocurrir? ¿Se habla de que esto es una gran encuesta nacional, si se quiere? Yo entiendo que tiene la complejidad de que en muchas provincias se votan todas las categorías Entonces entiendo que no va a ser rápido Dependerá, es cierto también, como bien decís, que como no hay un resultado al interior La expectativa va a estar en ver el resultado total Y creo que para eso va a ser tarde ¿Y cuáles son las expectativas para ustedes de estos resultados? ¿Qué se espera? A escuchar, a veces son elecciones que uno no va a estar de protagonista directo Entonces siempre lo hacemos mucho más con esa ventaja Hay que escuchar, creo que hay una gran expectativa también Por conocer la sensación de la sociedad, que creo que es lo que va a marcar hoy Y bueno, después en octubre se definirá o habrá valoración eventualmente